Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 Bueno, pues empezamos la semana La semana del 17 de enero En lo cual Vienen cosas muy padres y vamos a verlas juntos Bueno, aquí Pudimos ganar la PES League En el ranking, obviamente Jugando partidos, divisiones Uno contra uno, uno versus uno Quedamos en primer lugar Y nos llevamos a casa O nos llevamos a la bolsa 29.000 gps Muy buenos Bueno chicos, pues como ya lo están viendo Tenemos jugadores de la semana Jugadores destacados y club selección Tenemos el Porto, Sporting y Benfica Me gustará abrirlos todos en este momento Pero vamos a dejar los de club selección De los tres De Benfica, Sporting y Porto Para los directos que vamos a estar grabando Que voy a estar subiendo Que voy a estar grabando en la semana Y al final de cada directo Pues abriré los jugadores de club selección Se los dejo ahí para que puedan Bueno, si se animan a verlo Al final siempre va a haber aperturas ahí Ok, entonces Tenemos a Luis Suárez Cavani David Egea Draxler Iñaki Williams Da Silva Sergi Roberto Marquinhos Pepe Delanie Y Rice Dos bolas platas Aquí Que Este lateral izquierdo parece que es una bomba en la velocidad O al menos es lo que se ve ahí Que realmente no No me convence mucho Aquí pues Me gustaría Luis Suárez A Cavani Tengo un Cavani chetado Pero el que más me gustaría adquirir Es a De Gea A este portero De Gea Me gustaría mucho Que nos tocara este portero De Gea Y bien pues Vamos a darle rápidamente Para que este video Sea de lo más cool Y demos un partidito después De este videito Ok Vamos a Dar la primera tiradita Esperemos que si salga Si se va La Liga Española Bueno Tiene que ir a la Liga Española Bueno Francia Puede ser Cavani Ese es Cavani Me parece que es Cavani Vaya 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 No No es Si Quien es Quien es Draxler Bueno Bueno No lo tengo No tengo a Draxler chetado Tengo Ni siquiera al normal lo tengo Pues es una buena bola Es un buen jugador Es un muy buen jugador Vamos a checarlo rápidamente 25 años Sube 48 niveles Control de balón 91 Dribble a 90 Pase al ras 92 Ese me gusta Pase al ras Tiene Fuerza explosiva 87 Potencia de tiro 85 Una resistencia 77 Eso no me gusta Y pues Una estabilidad de 6 Buena estabilidad En fin Bueno Buen jugador Bienvenidos Draxler Al club Vamos a tirar La segunda vez Esperamos que Vamos Vamos con amigos Vamos a Mándame a España No 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 Otra vez a Francia No me voy a salvar a Draxler Otra vez No No es Draxler Quien es Esta vez Esta vez Quien es Es el número 5 Oh Mira Marquinhos Marquinhos Venga Marquinhos Este jugador También me gusta Me hace mucha ilusión Así Chetado Como está Tiene 83 Control de balón 83 Pase al ras 85 Cabeza 88 Defensa 89 Recuperación de balón Es una pasada Este jugador Velocidad 82 Contacto físico 81 Salto 89 Resistencia Digo Estabilidad 6 Una resistencia De 78 No muy buena resistencia Pero está bien Me gusta este jugador Lo tengo anormal Igual lo chetamos Al Chetamos Al 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 jugador Pues con más Media ¿Verdad? Al jugador Le damos Al jugador Chetado Le damos Al jugador Normal A ver Que saldría De esa Chetada Vamos Vamos a España Mándame a España En serio Otra vez a Francia Y esta vez Me parece que me lo va a dar doble A Draxler No te creo Si Es Draxler otra vez Que mala suerte Que mala suerte En serio Bueno 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 Chicos Bueno No me No me quejo Está bien Igual Ahí Nos va a servir De algo Tal vez Chetemos a Draxler Con Draxler Y a ver Que sale Bueno Bueno Pues ya tenemos Rival Un rival De Buena puntuación Y tiene Cuatro victorias Consecutivas Y sería yo Su quinta victoria Así es de que Va a ser algo Épico Porque me imagino Que va a salir A por todo Y bueno Ya nos armamos Un equipito Aquí donde puse A Al único Que puse Fue a Draxler Porque Me opté Por poner al Marquinhos Al normal Que tengo Porque como lo tengo Ya subidito De nivel Pues da más media Que el otro Vamos pues Que rode la bola Que rode la bola Y vamos a ver Que tal nos va En el partido Esperemos que bien Que esto vaya Oh Oh Bueno 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 Parece Parece Que si viene Con todo El rival Viene con todo Y va a intentar Hacerse con la victoria Si O si No Hasta ya No te No te salgas tanto Ok 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 Vamos Ah Ja 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 Vamos aquí Vamos a ver Si sale La jugadita Oh Que si No Porque la abuela Se envapé No te creo Es que será el gol Tiene que ser el gol Así con estas Con estas Con estas cosas No voy a ganar No voy a ganar Bueno 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 Vamos a intentarlo Vamos a A seguir jugando Vamos a hacer el fútbol Que sabemos hacer Y Me da que Me da que Me da que En una de esas Igual Si sale Vamos a Viño Uh Que buen pase Ah Mira Agarra el portero Sin querer Dice cualquier cosa Yo fallo Y en la nota Bueno 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 Vamos a A seguir Vamos a seguir No importa No importa No importa No importa Si Bueno Si importa Si importa No 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 empecemos A hacer eso Chicos Uh 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 Vamos Suárez Vamos Suárez Vamos Vamos Envapé No No Voy a poner Envapé Del lado Derecho El segundo No te creo No te creo Bueno Pues no me gusta Como se ve Mi 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 equipo Ok Hice algunos cambios Espero Y Resulten Bueno 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 Ah Pues es que Hagan algo Por Dios Hagan algo Por Dios Ah Dejea 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 Me salvó Del tercer Vamos Equipo Mira que Como Como desmarca Ahí Este Como desmarco Dejó Ahí A Bomeyang Y dejó Simplemente Dejó Atrás A Maldini Vamos Equipo Ayúdenme Un poquito Por favor Por favor Muchachos Por favor Muchachos Bien Jordi Bien Jordi Gracias Por Escuchar Va Se Tan Al Espacio Vamos No Llegó No Llegó No Llegó No Llegó Es que Vio El desmarque Ahí Del jugador Vamos Jordi Bien Jordi Vamos A meter Uno Aunque Sea Muchachos Venga Vénsala Bien 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 Conforme Vamos Equipo Es que Sé lo que va a hacer Todo el tiempo Pero no llego No llego Es que mis jugadores No llegan No No Es que no ¿Cómo me la quito? Tres veces No pude reventar el balón Tres veces Tres veces Que tonto Tres veces me la quito Ahí No Arriba Vamos 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 Fabiño Sí Fabiño Hasta arriba Bien Aquí Corto Ahora 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 Tire 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 Pero es que no puede ser posible que todo el tiempo me rube así el balón Muchachos Ya no queda tanto tiempo Pero ¿Por qué no llega el balón hasta donde el quiero? Llegué Llegué Vamos 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 Bien 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 Estamos a uno A uno nada más de empatar Vamos a ver si No Ya no puedo Quería poner pausa para ver si ponía un cambio Pero No me dejó Porque sacó Rapidísimo ahí Vamos 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 equipo Vamos 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 Bien 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 Vamos Fabiño Vamos Fabiño Ese pase Fabiño Bueno 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 Por primera vez Despejó Si despejó Oh Cool Bueno 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 Bien 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 Vamos 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 que es tuya Pepe Vamos 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 equipo Gol Gol No me lo creo No me lo creo Regresamos chicos Regresamos del partido Regresamos Ahora vamos a defender A defender A defender A defender Con todo A defender Con todo Bien Jordi Bien Vamos Vamos Aquí Si Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Bien Ahora Apúntala Bien Vamos Mándame Se pase Bien Bien Fosu Fosu Grande Portero Bien Portero Y ahora vamos con Luis Suárez Vamos Luis Vamos Luis Bien Si Te vas Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Vamos Pepe Gol Esto es gol Esto es gol De Fosu Bien Vaya partido Chicos Empezamos Perdiendo Dos a cero Dos abajo Luego tres a uno Y vamos cinco Tres Qué partidazo Qué partidazo Vamos Vamos con la jugadita Vamos con la jugadita Gol Vamos Bueno 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 Vamos 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 Bien Andai Ya nos da Tiempo No Ya no nos da Tiempo Partidazo Partidazo Muchachos Qué Partidazo Bueno chicos espero les haya gustado el video Denle like Compartan Por favor La remontada que dimos chicos Les deseo mucha suerte en sus aperturas De esta semana Y en mas muchachos Chao